Muchísimas gracias, señor Javier García, psicólogo. Usted se encuentra en este momento en Madrid. Cuénteme, señor García, desde su profesión, ¿cómo ha usted vivido lo que es la cuarentena y qué consejos le puede dar a las personas que están en este momento en sus casas y en sus apartamentos? Bueno, como persona primero, pues sorprendente porque nunca nos habíamos enfrentado en una situación así. Yo además tengo dos hijos, un niño de tres años y un bebé recién nacido que tiene menos de dos meses. Entonces, pues la situación es francamente complicada. Estar encerrado en casa, sin poder salir, sin poder sacarlos. No entiende, sobre todo el mayor, no entiende nada. Y luego, bueno, pues como psicólogo clínico, pues yo intento aplicar evidentemente todo lo que sabemos, ¿no? Que puede ayudarnos a sobrellevar la situación. Y también, pues intento ver qué está pasando en la sociedad. Y, bueno, pues ya he hecho algún otro vídeo para ayudar a la gente a manejar esta situación. Y, bueno, pues intentar darles herramientas o técnicas o habilidades que pueden aprender y que pueden ayudarles a llevar esta situación mejor o lo menos mal posible. Como le acaba de mencionar, usted tiene dos hijos pequeños. Cuénteme cómo ha sido esa experiencia de tener hijos pequeños y qué recomendaciones le puede dar a las familias que tengan hijos pequeños en sus casas. ¿Qué se puede hacer con ellos y cuáles son esas prioridades que se deben tomar en cuenta? Yo creo que lo importante es tener en cuenta que ya que no se puede llevar una vida normal, digamos, entre comillas, la vida a la que estamos acostumbrados, es intentar imponer una rutina dentro de lo que es estar encerrado en casa. Es decir, no dejar que todo sea improvisación y lo que vaya saliendo, sino, venga, nos levantamos, vamos a hacer esta actividad, la que sea, luego vamos a hacer un poquito de ejercicio si se puede, ¿no? Claro, dentro del domicilio, cada uno, si está en espacios reducidos es más complicado, pero no hay que dejar de hacerlo. Esta misma tarde he estado jugando con mi hijo por el pasillo, íbamos corriendo, hacíamos como una especie de juego de relevos y, bueno, pues hemos estado casi media hora haciendo un poco de ejercicio. Y, por supuesto, claro, pues recurrir a todas las actividades de distracción que tengamos a mano. Bueno, lectura, si hay que utilizar un poquito más los medios audiovisuales, ver películas y, bueno, pues la rutina del baño. Quiero decir, intentar estructurar el día, que no sea algo, pues lo que salga cada día, sino que haya como una rutina y también que los niños no pierdan esa costumbre, ¿no? Esos horarios de acostarse, de actividades, etc. ¿Qué consejos le puede dar usted a familias y recomendaciones, sobre todo cuando niños estén pasando por momentos de ansiedad o estrés? ¿Qué se puede hacer? Claro, estas situaciones son inevitables, sentimientos de aburrimiento, incluso de desesperanza. Hay que vigilar que una persona no desarrolle síntomas que puedan ser preocupantes, ¿no? Ánimo triste, que deje de comer, porque, bueno, al final una situación de encierro puede llevarnos a estas situaciones. Eso hay que vigilarlo. Pero creo que, por un lado, buscar actividades de distracción es muy importante y, por otro lado, si conocemos técnicas, ¿no?, que nos pueden ayudar a, en caso de tener síntomas de ansiedad, a hacer una desactivación fisiológica, que se llama, ¿no?, las técnicas de relajación. Hay diferentes tipos. O incluso ahora que está de moda, digamos, todas las técnicas de atención plena o mindfulness, ¿no? Es decir, intentar buscar un espacio, un hueco para sentarnos, para parar un poco la mente, para evadirnos un poco de la situación tan difícil que estamos viviendo y, de esta manera, pues, reducir la probabilidad de tener síntomas de ansiedad, de preocupación o del malestar. ¿Qué pueden hacer personas cuando están perdiendo un poco la esperanza y la fe de que esto va a terminar? Individualmente, ¿qué consejos le puede dar usted? Sí. A ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, pueden aparecer lo que llamamos unos pensamientos distorsionados o cogniciones irracionales. Esto es lo que acabas de mencionar. Por ejemplo, que una persona piense, pues, porque estamos todo el día inundados con la información y solo se habla del coronavirus, que una persona piense que esto es horrible, esto es una catástrofe, vamos a morir todos, esto no se va a acabar nunca. Lo que no debemos hacer es pensar en esto va a durar tres meses, ¿no? No vamos a concentrarnos en el día a día. O sea, lo que tengo es el día de hoy, vamos a vivir el día de hoy lo mejor posible y mañana ya veremos qué ocurre. Entonces, cuando una persona detecta en sí misma o en una persona de su entorno próximo que tiene este tipo de cogniciones, lo que tenemos que hacer es intentar contrastar estas cogniciones, pues, con la gente. Es decir, bueno, estoy pensando esto, esto es real, esto se ajusta a la realidad. Cotejar, digamos, ¿no? O intentar, bueno, pues, contrastar esa creencia irracional con las evidencias reales. Y por otro lado, tenemos que ver el tema de las emociones. O sea, por un lado están los pensamientos, por otro lado las emociones, que pueden ser de tristeza, puede ser de ansiedad, puede ser de malestar. Lo que hay que hacer con las emociones es identificarlas primero y aceptarlas como parte de una situación normal. A no ser que estas emociones tengan una intensidad lo suficientemente grave como para requerir una atención más especializada. ¿Qué recomendaciones le puede dar usted a personas que estén solas? Por ejemplo, en el caso suyo y el mío, nosotros tenemos hijos, tenemos una manera de distraernos. Pero, ¿qué pueden hacer personas que están solas en cuarentena en sus apartamentos o casas? Bueno, afortunadamente en el siglo XXI contamos con nuevas tecnologías, como la que estamos utilizando ahora para esta entrevista. Entonces, yo creo que las personas que están solas viviendo esta situación deben apoyarse en su red de apoyo social. Deben recurrir a las personas cercanas, familiares, amigos y utilizar las nuevas tecnologías para estar en contacto con ellas. No solo a través del teléfono, sino que yo creo que poder verlas a través de una pantalla, de una videoconferencia, ayuda, ¿no? Porque ya sabemos que la comunicación no es solo el lenguaje verbal, sino también el no verbal y eso puede ser determinante para que lleven mejor la situación. ¿De qué manera se le explica a los niños pequeños qué está pasando? También generaciones de pronto un poco mayores, adolescentes o hijos que están en la casa y necesitan algún tipo de explicación. ¿Qué recomendaciones le puede dar a los padres? Yo, por la general, en el campo infantil juvenil creo que deberíamos tender a contar la verdad, ¿no? No a lo mejor de una forma cruda o descarnada, pero bueno, yo a mi hijo le cuento que hay un virus que es peligroso, que podemos enfermar y que por nosotros y por solidaridad hacia los demás tenemos que hacer este esfuerzo de quedarnos en casa. Porque si salimos nos podemos contagiar, podemos contagiar a otros y eso podría ser grave. Y por otro lado, afortunadamente, hay en internet también bastantes vídeos que se han hecho, se pueden encontrar fácilmente en YouTube, que de una manera pues un poco infantil, pero muy didáctica y muy pedagógica, explican lo que es el coronavirus, qué implicaciones tiene, qué normas hay que seguir, pues lavarse las manos cuando llegas a casa, sacarse los zapatos, etcétera, etcétera. Bueno, pues que esto puede ayudar también al niño, no solo que los padres se lo digamos, sino que vea que hay unos vídeos que a través de una serie de imágenes y de unos montajes pues ayudan a explicar y a que el niño entienda la situación que estamos pasando. ¿Usted cree que esta cuarentena y este de pronto descanso que se le está dando al planeta Tierra tenga algún beneficio para el futuro? ¿Cree que las personas vamos a aprender algo? Sí, sin duda. Soy consciente de que la situación es durísima, de que hay gente que lo está pasando mal y es una verdadera tragedia, pero no tengo ninguna duda de que cualquier situación negativa o dramática tiene siempre una parte positiva. Yo creo que esto nos va a hacer muy conscientes de valorar las cosas que tenemos, valorar la libertad, acordarnos de la gente que queremos que no podemos ahora mismo estar con ellos o abrazarlos, y bueno, pues nos hace valorarlos más. En el día a día, con las prisas y todo, la vida que nos rodea a veces nos impide valorar estas cosas. Y por otro lado, darnos cuenta de la solidaridad. Están surgiendo un montón de iniciativas de preocuparse por si el vecino de al lado necesita algo, si está solo. Antes me comentabas cómo podríamos ayudar, o sea, esas personas qué podrían hacer, pero no solo ellas, sino qué podemos hacer nosotros por ellas. Y por tanto, creo que sí, creo que se están sacando lecciones interesantes y siempre se puede sacar algo positivo de esto. Muchísimas gracias, señor Javier García, por estas recomendaciones y estos consejos, sobre todo para mantenerse activo, contento y al tanto de nuestras emociones durante esta época de cuarentena. ¡Gracias!